Produciendo, sigo facturando, en el negocio creciendo No andamos jugando, la estamos rompiendo No sabes con quién ando, una jefa te vende Controlamos en el bando Produciendo, sigo facturando, en el negocio creciendo No andamos jugando, la estamos rompiendo No sabes con quién ando, una jefa te vende Controlamos en el bando Las hembras diciendo que quieren comerme Los fans en el mundo que pagan por verme Muchos hablan mierda y sin conocerme A veces no emborracho, me gusta perderme Pensando en dinero, mi mente no duerme Siempre con los míos, oseando los verdes Un blon que se apaga, otro que se aprende No soy yo, son muchos que de esto dependen Yo traigo un estilo que solo se ofenden Son muchos sicarios que a mí me defienden Volteando a diario, en mi tienda te atienden A los cosas nosotras, no sé si me entienden No ando con chotas, se mojan las totas Pelan las tetas, mueven las nargotas Solas se rotan pa los ojos gotas El mismo hijo de puta, en Mercedes o Toyota Ando con los mismos que cuando yo andaba en cero Voy en Medellín, oseando la con mis parceros Siempre con patrones, yo tengo un flow de esquilero No suelto la mía y tengo un par de papillas Buscar, que esté donde esté, ratatatatata Todo más postal, nadie es inmortal No existe ristal, si pongo el drejo a gritar Flores pa' tu funeral, con esta marca muevo un dineral EPR, Santurce, la Far Ando a Zafar, más de cien por la bardo Desde antes de la fa mortal Siempre la mía por ir negociando Ando con los mismos que cuando yo andaba en cero Estoy en Medellín, oseando la con mis parceros Siempre con patrones, yo tengo un flow de esquilero Flow de esquilero, flow de esquilero El pavo, hijo de puta Pam, 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 con la uva Hoy esto con tu tubo Se moja la puga Viva la droga Esto es Pop & Music Pam, 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 con la uva Hoy esto con tu tubo Pop & Music Se moja la puga Esto es Pop & Music Hierro Te ladro el perro La familia nunca muere La verdadera familia nunca muere Camila F, Riva Azul Lirita 25 No activo Ey, 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 ey. Riva. Vos arriba. Si te digo. Medellín. Colombia. PR, RD, Kalon, Kelon.